Tengo el placer de presentarles a David Hernández y a Víctor Rivero Hernández. Daniel Hernández Tomínguez es un jugador del equipo y más así de la Unión Deportiva de Las Palmas desde hace cuatro temporadas. Ha participado en cuatro ediciones de la Liga Genuine, que está organizada por la Liga de Fútbol Profesional a través de la Fundación de la Unión Deportiva de Las Palmas. Para él, estar en la Unión Deportiva de Las Palmas comenta que es algo maravilloso y mucho más que un sentimiento, pero eso ahora se lo contará a él. Y también quería presentarles a Víctor Rivero Hernández, que es entrenador de este equipo, del equipo IMAXI de Las Palmas desde 2016. Es entrenador nacional de fútbol y además de natación. Es técnico en actividades físico-deportivas y animación, además de monitor de musculación. Y lleva 20 años trabajando con personas con discapacidad, tanto en natación como en deporte adaptado. Actualmente forma parte del cuerpo técnico del Villa de Santa Brígida, tercera división. Y es entrenador de fútbol base en el Villa de Santa Brígida y en la Unión Deportiva de Las Palmas. Muchas gracias por acompañarnos y, sin entretenernos más, les dejo a ustedes que nos cuenten. Muchas gracias. Buenas tardes. Como bien comentaba Ana Lidia, haremos un pequeño repaso de lo que supone el IMAXI de la Unión Deportiva de Las Palmas para que conozcan el proyecto y vean la parte que la Unión Deportiva de Las Palmas ha trabajado en la inclusión del fútbol y en lo que supone la Liga Genuine donde participamos, donde actualmente hay 44 equipos del fútbol profesional y donde habitualmente cada dos meses nos desplazamos a la península para jugar una de las fases de la Liga. Como ven, ese es el equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Lo componen 36 futbolistas. Si no me equivoco, somos 8 en el cuerpo técnico. Prácticamente un equipo de fútbol profesional porque el cuerpo técnico tiene su primer entrenador, que en este caso soy yo, un segundo entrenador, un preparador físico, un fisioterapeuta, un delegado. Bueno, realmente todo lo que tiene que englobar un equipo de fútbol profesional. Y donde realmente, ya Dani lo dirá luego, pero creo que año tras año seguimos siendo la joya de la corona. Es el equipo que transmite sonrisas, es el equipo que llega al anexo del Estadio de Gran Canaria y cambia el día. Puede ser un día gris, pero al llegar ello ya es un día espléndido de colores, de sonrisas y de amabilidad. Es un proyecto social y, como bien vemos, se formó en el 2015. Lo integran chicas y chicos. Nosotros de momento no tenemos chicas, pero no estamos cerrados a que no haya, evidentemente, sino porque no ha cuadrado la circunstancia de que se incorporen con nosotros. con discapacidad intelectual. No tiene nada que ver que sea discapacidad física, tiene que ser discapacidad intelectual para poder formar parte de la Liga Genuín. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida. Evidentemente, nosotros nos hemos propuesto dibujar sonrisas, digámoslo así, porque uno de sus días van al anexo los martes, hacen ejercicio físico, salen de su rutina, sus familias también lo agradecen, porque al final es un cúmulo de cosas que no solo son ellos, sino también son sus familias. Y logramos de una u otra forma la inclusión social también. Y nada, en el 2017 nace la Liga Genuín. Vemos la foto de la fase de las palmas que se celebró el año pasado en Barranco Seco, donde para nosotros fue un súper éxito. No miramos el tema de resultados, evidentemente no es nuestra faceta, pero sí fue un éxito porque estamos acostumbrados a jugar siempre fuera y por una vez que nos toca el premio de poder participar en casa, vimos el calor de toda su familia, de todos sus amigos, y al final es algo maravilloso. Vemos los objetivos principales de la Liga, compartir antes que competir, es importantísimo ese lema, transmitir valores a la sociedad y una Liga donde todo gana. Ahora en el vídeo que vamos a ver es donde se empezó a crear la Liga y donde realmente vamos a ver todos esos valores y todos esos cualificativos que ellos nos hacen ganarnos día a día. Vivir con una discapacidad o diferencia, como me gusta a mí decirlo, puede parecer un reto para el día a día. Sin embargo, muchas veces puede ser un valor añadido. Os voy a contar por qué. Mi nombre es Elsa, venimos de Tenerife. Mi hijo Alejandro juega en el Club Deportivo Tenerife-Edi y en casa normalmente lo llamamos Ale. Pues la verdad que me siento muy ilusionado de poder jugar con equipos de la Príncola y de las Islas Canarias también. Mi discapacidad es intelectual y de verdad que en mi día a día la llevo súper bien el tema de la discapacidad. El tener un hijo con discapacidad te hace ver las cosas de una manera distinta. Siempre lo intentas proteger, siempre intentas que no le hagan daño. Yo sé que Alejandro era muy chiquito, cuatro, cinco años, cuando ya empezó en infantil. Yo decía, bueno, a este niño le pasa algo. No iba al ritmo de los demás niños, en clase sobre todo. Fuimos dándonos cuenta de lo que pasaba, poniéndole apoyo educativo, profesores particulares y ahí poco a poco nos dimos cuenta. Nunca te quieres dar cuenta. Pero yo sabía que al niño le pasaba algo. No era igual que los demás. Mi mejor virtud es el estar con el equipo y ver cómo disfrutamos de las cosas. Yo no me cambiaría por nadie porque soy un gran futbolista. Yo creo que es un sueño de niño, el que toda madre quisiera tener. Yo hablo por mí, pero es mi hijo. La Liga Genuín es compartir antes que competir. Pues nosotros hemos creado la Liga Genuín. Fuimos a Madrid, fuimos a ver a Javier Tebas y nos vio cara de contento Javier Tebas y que vamos a organizar la Liga Genuín. Rubén y Álvaro tuvieron un sueño, que era jugar en el elástic. Entonces, debido a sus características tan particulares, los dos tienen síndrome de Down, inspiraron al presidente a crear un equipo que fuera exclusivamente para ellos. Se hizo una competición y ahí nace el conglomerado que nos lleva hasta la Liga Genuín. El futuro de la Liga Genuín nos llena de pasión, de pasión, de sentimiento. Es abrazos, besos y alegría. Y compañerismo. Eso es. En este futuro se ha hecho realidad. La Liga Genuín, la destaco de ella, pues los valores, sobre todo, la no competitividad que tienen. Da igual quién gane, da igual quién marque. Yo recuerdo un partido que estuvimos en Las Palmas, en la que marcó un gol el equipo de Las Palmas y los del Tenerife fueron a celebrarlo junto con el equipo de Las Palmas. Eso me encanta de la Liga. No nos tenemos que engañar. La competitividad existe y nosotros queremos que la tengan, pero que no sea el fin, sino que sea un proceso de lo que es la Liga. Ganas, fenomenal. Lo celebran como locos, pero es que cuando pierden también. Y como ellos dicen, compartir antes que competir. Y ahí comparten todo. Como veis, la diferencia es en muchas ocasiones una herramienta transformadora. Algo que nos lleva, tanto a nosotros como a la gente que nos rodea, a unos límites por los que antes no habíamos transitado. ¿Y qué pasa cuando superamos estos límites? Os animo a verlo. Me llamo Manel, vengo de Terrassa y juego en la Fundación Barça Genuine. Manel tiene autismo, entonces la relación con... Hay muchos grados de autismo, ¿no? Pero a él lo que es la relación le cuesta. ¿Me gustaría que fuera de otra manera? No, cuando llegas a este punto lo asumes y ya está. Y yo no cambiaría nada de él. Me siento feliz como cuando estoy intentando correr o hacer un... Pasando a mis compañeros o intentando chutar una pelota. Para mí lo más importante es jugar, si es como titular o suplente, me da igual y me lo paso bien. Cada partido, cada entrenamiento es un revulsivo para él. Intenta superarse, como el apoyo que tienen todos los compañeros, como apoya a los compañeros. Y esto te hace que... pues que te sientas... No hay palabras para explicarlo. Tengo autismo. Pero muy leve. No me dificulta. Hago lo mío. Hago lo que puedo. No soy bueno ni... ni malo. Cada día les inculcan valores que ellos los van haciendo suyos. No sé cómo explicarlo. A él no le gusta que le abrace, no le gusta, porque es uno de los síntomas del autismo, que les gusta estar un poco... Pero sí, sí, aquí se abraza y no... Él es raro que te venga a dar un abrazo así porque sí, pero cuando te lo da... lloras, que te caen las lágrimas. Lo que está haciendo la liga a mí me sorprende, porque no los expones a que hay que luchar para que tu rival no sea mejor que tú. Son todos iguales. Una elección para el fútbol. Ayer cuando llegó Puyol al partido fue un revulsivo. La verdad es que yo estaba ahí y oía a la gente que llamaba Puyol, Puyol, Puyol... Y fue... todos los chavales se volcaron hacia él, Puyol se volcó hacia los chavales, pasó por todos los campos, les saludó... los chavales alucinaban. No me esperaba que viniese Puyol a vernos en un partido. Como no sé si le gusta que le manos en, le he dicho qué tal, solamente. Tengo que reconocer que es súper bajo. La liga es genuín, me parece una idea maravillosa, y más como nació, ¿no? Por la iniciativa de dos chicos del Nasti de Tarragona, que fueron a ver a Tebas. Y aquí estamos hoy, ¿no? En una liga con más de 40 equipos y pudiendo vivir una jornada impresionante que estoy seguro de que ellos no van a olvidar nunca. Me he sentido muy bien, muy cómodo, he recibido muchísimo cariño, he visto en ellos muchísima pasión, y eso me hace feliz. La verdad es que he pasado un rato fantástico, que como he dicho antes, ellos no creo que olviden esta jornada, pero yo tampoco. Yo creo que esto me recuerda un poco a cuando empezamos a jugar cuando éramos pequeños, que lo más importante era pasarlo bien, compartir, hacer amigos, la esencia un poco del deporte, ¿verdad? Y esto lo habéis conseguido vosotros en esta liga. Tenemos la suerte de ser embajadores de la liga, de participar en un montón de eventos, de estar con los sponsors en innumerables países, pero este proyecto de la liga es especial, es especial porque se le ha puesto muchísimo cariño desde el principio, y ya solo ver el entusiasmo de los chicos que están jugando, de las familias y de cómo está todo organizado, es un placer enorme poder estar aquí y disfrutarlo en primera persona. No se trata de vivir con una discapacidad, se trata de vivir, nosotros simplemente vivimos. Bueno, yo me llamo Rubén Amazán Estepa, tengo 37 años y soy de Ignacio Tarragona y soy capitán. Yo soy Álvaro Cacano, soy capitán de Ignacio Genuin y estoy muy contento de pertenecer a la liga Genuin. Pues es nuestra pasión jugar al fútbol, desde pequeños jugábamos al fútbol. Amigos, compañeros, compañeros nuevos, eso es, puro diversión. Y estoy muy contento de esta tarde que he marcado un gol y la afición ha estado muy contento como yo. Pues Álvaro es un chico que tiene una capacidad de llegarle a la gente, porque lo vemos en el trabajo, la gente se enamora de ellos. Álvaro es una persona que genera unos sentimientos en los que no te podrías imaginar nunca que podrían darse. Porque nosotros los miramos con unos ojos. Esos ojos van cambiando, la capacidad que tenemos de comunicarnos con ellos van cambiando porque ellos hacen que nosotros cambiemos. Y eso solo lo puede hacer alguien que tenga algo dentro. Y ellos lo tienen. Para mí, mis padres, es un orgullo. Es un orgullo que tenemos dentro. Ellos dan las gracias que nos apoyan a ver a la liga Genuin. Rubén es... Es que no tengo palabras para definirlo. Es alegría. Él no quiere enfados. Él... Todo le parece bien. Es que... Es que me emociono, ¿eh? Porque... Porque es que él... Es que te lo da todo a cambio de nada. Yo lo veo feliz y pienso que es lo mejor que me ha pasado en esta vida. La palabra discapacidad... Eh... Nosotros somos discapacidad. Eh... Nosotros tenemos uno... Mira, Álvaro y yo, a que tengamos íntimos de dado, a veces nos vamos... ¿Eh? Al cine, al teatro, lo que haga falta, ¿eh? Sí. Y... Esa es la palabra discapacidad. Discapacidad. Lo llevamos bien. Eh... Para mí, el Álvaro... Es como si fuera mi hermano. Es de la... Es de la familia. Nuestra vida... Es esa. Eh... Somos sorrientes. Eh... Aquí tiene. Somos dos. Somos sorrientes. Cada día... Nos sorreímos. Creemos que... Que muchas veces la gente con discapacidad sea de domar o domesticar, llevarla por un camino. Y no es eso. Es dejarlo ser como son. Y nosotros, si tenemos algún mérito en esta vida, ha sido de dejarlos hacer. Yo creo que el objetivo de cualquier padre es que su hijo sea feliz. Los nuestros lo son. En la Liga Genuina hay un compañerismo que yo creo que la Liga Profesional tendrían que venir a ver algún partido de la Liga Genuina para ver cómo ellos se comportan. Y eso, extrapolarlo un poquito a la Liga Profesional. Así sería mucho más bonito el fútbol. Así no habría tanta competencia. Y sí. Y eso. Yo también quiero agradecer a vosotros el tema de la entrevista, vuestro trabajo, vuestro talento. Lo tenéis todo. Lo tenéis todo. Lo tenéis todo. Nosotros estamos contentos, ¿no? Como esta mañana, ¿no? Como esta mañana. O sea, no grabáis... Eso no hace nadie. En el hotel no hace nadie. Eso no hace nadie. Y vosotros lo habéis conseguido. Mis padres... Para mí es... un orgullo... de tener... una gran familia que tenemos... de la Liga Genuina. Bastante. Sí. ¿Te sientes orgulloso de tus padres? Sí. ¿Bastante? Bastante. Inclusión, diversidad, visibilidad. Apoyar desde Allianz iniciativas como la Liga Genuina ayudan a visibilizar y poner consciencia. Cuarenta y dos equipos, más de mil jugadores, voluntarios, patrocinadores, familias. Para explicar que nuestras diferencias son un valor añadido en la sociedad. Porque cuando superamos los límites, encontramos resultados que nunca antes habíamos descubierto. Espacios de nosotros mismos que nos ayudan a crecer y a aprender a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. ¡Qué bonito, ¿no? La Liga Genuina, ¿no? ¿Eh? ¡Habremos liado! ¡Guau! Pues esa liga tiene unas normas. Las normas es ser mayor de 16 años, tener una discapacidad intelectual superior a 33%, y donde son cuatro tiempos los que dividen el partido de 10 minutos, y obligatoriedad de participar todos antes del último cuarto. Participamos con nuestro equipo IMAGI en la Copa de Anone Rodagón, que es un torneo de alevines, en el calendario solidario, en la Liga Genuina, como acabamos de ver, y vamos por diferentes puntos de la isla compartiendo con otros equipos de la isla de diferentes categorías. Vamos a ver un vídeo del calendario solidario que también nosotros compartimos con ellos. Antes les decía IMAGI, para los que no sepan lo que significa IMAGI es ilusión más inclusión. Esas son las siglas, por eso hemos puesto IMAGI. Pensamos que el equipo reúne todos los condicionantes con el tema de los valores, que tenemos que dar ejemplo a todos esos pequeños futbolistas que empiezan desde la base. Nosotros creemos en la Liga Genuina que es el formato ideal para la disputa del fútbol base. Se acaba en la coleada, se acaba todo lo relativo con el tema de esos resultados tan abultados, porque lo máximo que pueden ser son 4-0. Si por cada tiempo se puntúa un punto, haya el número de goles que haya, entonces lo máximo que pueden ser son 4-0. Pensamos que puede ser uno de los formatos ideales para el fútbol base. Solidaridad. Si ven un partido de ellos realmente, es lo que comentábamos antes también y lo que ponían en el vídeo, el resultado es lo de menos. ¿Qué quieren ganar? Sí, claro. Como todo el mundo. Pero no vale todo. Y ahora veremos un vídeo de unos árbitros en Tarragona, donde realmente nos hace sentir orgullosos de ellos y trabajar día a día con ellos. Porque realmente esos valores que vamos a ver en el vídeo de los árbitros, muy pocas veces se verán en el fútbol y menos en el fútbol profesional. Si no es una falta, ellos mismos te lo van a decir. Si no es un penalti, ellos te lo van a decir. Con lo cual, esos valores que realmente aportan al fútbol, son los que se deberían llevar, como antes también decían, al fútbol profesional. Antes le comentaban que el cuerpo técnico era como el de un equipo profesional. Y ahí los tenemos. Porque realmente, yo sin todo este cuerpo técnico que tenemos, sería imposible que pudiésemos tener el proyecto. Porque, como antes bien le comentaba, cada uno se dedica a su función. Y todos, pues, llevamos el mismo síntoma, la misma armonía, para que todos los chicos puedan estar siempre con una sonrisa en su cara. En los viajes no dividimos las parcelas, porque realmente no es un viaje de un equipo normal. Hay que mirar muchísimas cosas más. El tema de medicación y todas esas cosas que realmente son más engorrosos en el tema de los viajes, pero lo llevamos espectacular. Y ellos realmente se sienten súper cómodos, porque realmente en cada momento hay alguien que está aportándole lo que puede hacerle falta. Y si yo les dijese a ustedes que en la foto que ven, en esa guagua, va la Unión Deportiva de Las Palmas y el Club Deportivo de Tenerife. Complicado, ¿no? Pues créanselo porque es cierto. Esto es un verdadero ejemplo para el fútbol profesional, que realmente esos son los valores que tiene que tener el deporte. Y esta es una de mis frases preferidas. Y esto para mí es fútbol de verdad, no lo que vemos en el fútbol profesional. Voluntad, actitud, lealtad, optimismo, respeto, emoción, sueño. Ya estamos terminando. Esto es una carta que nos manda la Fundación del Málaga. Nosotros fuimos a jugar una fase a Málaga y en la vuelta hacia el hotel después de la presentación, dos de los chicos del cuerpo técnico nos comentaban que su único objetivo de su fase era que dos de los niños que tenían, o dos de los chicos que tenían, hicieran un gol porque no lo habían hecho nunca. Entonces, nos paramos a pensar, Paquito y nosotros, y dijimos, eso es muy fácil hacerlo realidad. Porque jugaban contra nosotros el domingo. Entonces, hicimos todo lo posible y más para que el domingo hicieran goles. En su campo, con su gente, con su familia, y lo conseguimos. Nos costó, pero lo conseguimos. Entonces, ellos estaban muy agradecidos y nosotros pensamos que ese es el verdadero espíritu de la Liga Genuin. No hay más. Y ahora les dejo con Super Dani, que él es un libro abierto y les puede contar mil cosas, mil experiencias, lo que él quiera. Hola, buenas a todos. Pues, como han visto en los videos anteriores, para mí estar en el equipo, ya lo decía anteriormente, es un orgullo. No solo un orgullo, sino un sentimiento, porque desde el cuerpo técnico que tenemos a todos mis compañeros, pues, somos todos un gran equipo. No solo nosotros, sino los que trabajan por detrás, por nosotros día a día, los que nos apoyan, los que están ahí. Nuestra familia, nuestras amistades, gente de fuera también que nos apoyan. Incluso mis propios compañeros de la Liga Genuin, que tengo un grupo de WhatsApp con ellos y día a día estamos en comunicación. Y lo pasamos todos muy bien. También uno de los recuerdos más bonitos que podré obtener, también fue en el video, no sé si vieron a la niña que salió del campo con la mano, pues, fue sin querer un compañero mío que le dio. Y la sacaron del campo entre mis dos compañeros. Y después se decidió que para tener ese detalle con la chica, pues, le regalamos una camisa de la Unión Deportiva Las Palmas, para que lo tuvieran de recuerdo. Incluso fuimos yo y otro compañero más, fue Víctor. Pues, se la dimos y esa niña fue feliz. Y gracias a la sonrisa que le vi a la chica, pues, fue la sonrisa que día a día veo en todos mis compañeros, en todos de la Liga, en todos los voluntarios, en todos los cuerpos técnicos que hay por ahí, de todos los equipos. Y creo que me hace feliz día a día. Lo que me hace vivir esto con más profundidad, no solo dentro, sino fuera, porque también tengo mi trabajo aparte. Pero quien me aporta la sonrisa verdaderamente son ellos, porque día a día me hacen sentir mejor persona. Llega el ánimo a trabajar para después ir a entrenar con más fuerza, con más ilusión. Y espero que esta Liga, con el paso del tiempo, pues, se pueda seguir creciendo. Y puedan ser todos mucho más felices, que lleguen más jugadores y jugadores a nuestro equipo, porque lo cogeremos como uno más de nuestra familia. Somos todos familia desde el primer equipo hasta los más chiquititos, toda la cadena. Y todo gracias a los mixtos por los apoyos que nos dan. Siempre están ahí aportando todo lo que necesitamos. Y sin ellos, esto no sería, pues, fácil de hacer ni de llevar. Y todo lo que conlleva el equipo, estoy muy agradecido con ellos. Llevo cuatro temporadas, ya esta casi es mi quinta temporada, vistiendo amarillo y como siendo uno de los campeones de este equipo. Y espero que esta Liga siga siendo feliz como es, llena de valores impresionantes, maravillosos. La humildad que tienen es espectacular, porque nunca había vivido esto. Yo empecé como aficionado en el fútbol. Empecé en la calle jugando. Luego, pues, ya me fui a un equipo de futbol sala, en un centro donde yo estudiaba. Y de ahí ya me habían dicho de participar en este proyecto de Unión Deportiva de Las Palmas de Limagí. Y no me lo pensé dos veces y dije que sí. Y a día de hoy no lo cambio por nadie ni por nada. Porque es el orgullo que tengo y la humildad que encuentro en este equipo. Me hace feliz. Así que, como todo el mundo, y sé que muchos de ustedes son padres y madres. Dejen a sus hijos crecer, ser felices. Tener esos valores. Que crezcan no solo en el fútbol, sino en su trabajo, en sus estudios. Porque hay un lema que es, acuéstense con el balón y levántense con los libros. Porque es la mejor experiencia que ellos podrán tener. Y si ustedes ven a sus hijos crecer, serán mucho más felices. Así que los invito a todos a que cumplan esos sueños. Y dejen a sus hijos soñar, porque es lo más bonito que hay. Y que están invitados a vernos a todos nuestros partidos cuando sean aquí en Las Palmas. Que se hace una liga canaria esta próxima a hacerse. Y espero verlos allí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los dos. Y especialmente a Dani, que además hoy tenía su comida de Navidad, ¿verdad? Que le ha coincidido. Sí, a ver, sí. Y muchísimas gracias. Ahora tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Si alguien del público quisiera hacerles alguna pregunta sobre la presentación, sobre la Liga Genuine, su experiencia. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. A Naira. Muchas gracias. Yo quería preguntarle... ¿Se oye? Sí. ¿Cómo llegan los jugadores o las jugadoras deberían llegar al equipo? Si tienen... No sé si tienen relación con asociaciones, si simplemente tienen que preguntar. No sé muy bien cómo... Simplemente ahora mismo es imposible. Porque son 36 y esta temporada hemos cerrado el cupo. Siempre lo que hacemos cuando termina la temporada es si hay chicos que no quieren continuar, pues abrimos plazas y es simplemente accediendo al club. No estamos asociados con ninguna asociación ni nada de nada, sino simplemente van al club. Y es diferente, digamos, a todos los equipos de la cadena, porque la cadena es selectiva. Nosotros somos inclusivos. Nosotros no vamos a estar seleccionando si son buenos o son malos. Con nosotros tienen todos cabida. Cuando hubiese plaza. Claro, claro. Y si nadie más tiene otra pregunta. Yo quería preguntarles también esto, porque estoy de acuerdo en que el fútbol y el deporte es lo que ustedes hacen. ¿Cómo se transmite eso también al resto de la cadena? O sea, esos valores que ustedes representan. ¿Cómo aprende el resto del fútbol base de las palmas de ustedes, o de las familias, o de la afición? ¿Podemos exportarles? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguir que en la guagua de las otras equipos vayan también juntos? Yo, en relación a eso, les puedo decir que es la única... De hecho, es la única liga del mundo con chicos con discapacidad intelectual y es la única liga del mundo donde nunca se ha visto una tajeta roja. Ni creo que la haya, porque la filosofía de la Liga Genuine, de los clubes y todo en general, compartir antes que competir. En relación a lo que me decía, pues nosotros compartimos con todos los equipos de la cadena durante toda la temporada, entrenamientos. Entonces, con esos entrenamientos, ellos interactúan con ellos. En principio, siempre solemos hacer partidillos y los dos primeros tiempos juegan el I más I contra cualquier equipo de la cadena, y los dos últimos tiempos jugamos mezclados. Los chicos con diferentes capacidades. Entonces, creo que salen muy contentos porque la petición después, durante toda la temporada, es bastante porque quieren volver muchísimas veces. Sí, la verdad que día a día compartimos con ellos, con toda la cadena. Es algo, no sé, increíble. Es algo bonito porque nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros, y vamos viendo la diferencia de cada uno y pasándolo bien todos en un ambiente de complicidad, de felicidad, y con eso nos dan ganas de volver a repetir con ellos la experiencia. Y a día a día los ves cuando vas a sus entrenamientos. Yo incluso he ido a varios entrenamientos de los chavales de la cadena, y me agradecen que hemos compartido con ellos ese partido, ese ratito con ellos, y nos dicen que incluso quieren volver a hacer otro partido, y cómo nos va, y que están pendientes de nosotros, que están muy orgullosos. Y eso nos hace sentir bien y con más fuerza de seguir trabajando con más ganas en todos los entrenamientos, para llegar bien, al fin y al cabo, en todos los partidos de la liga, y los partidos amistosos que tengamos durante la temporada. Y con eso tenemos siempre la felicidad que todos queremos. Marto tiene una pregunta también. La verdad es que me estaba preguntando, no sé si ustedes también, como qué acciones serían necesarias, tanto en la sociedad como dentro del equipo de ustedes, para que más chicas se animaran a jugar en su equipo, o dentro de la liga. No sé si en otros equipos hay más chicas, porque entiendo que el fútbol es un deporte muy masculinizado, socialmente o tradicionalmente. Por suerte eso se está subirtiendo en los últimos años. Pero no me creo que no hayan chicas con diversidad funcional que no les apetezca jugar al fútbol. Entonces, ¿ustedes qué se plantean? ¿Cómo qué se puede hacer adentro y también afuera? Porque como entendemos que el deporte es sociedad, la sociedad es deporte, ¿cómo hacemos eso? ¿Tú conocías el IMAGINE? Vale. Entonces, esa puede ser una de las respuestas a tu pregunta. Vale. Digamos que a lo mejor no tiene la suficiente llegada a todo el mundo para que pueda haber más chicas dentro del proyecto. Es una de las cosas que nos preguntamos nosotros, porque nosotros no cerramos la puerta a nadie. Hemos hablado desde el principio de que es inclusivo, con lo cual seguimos hablando de que todo el mundo tiene cabida. Y dentro de la liga sí hay varios equipos que tienen. El Tenerife tiene dos chicas y el Málaga también tienen chicas. Casi todos los equipos tienen chicas. Entonces, probablemente pueda ser uno de los fallos por parte del club de no dar más publicidad al equipo y que todo el mundo lo pueda conocer para que pueda tener la facilidad de llegar a alguna chica. Muchas gracias. Javi. Bueno, decir que no lo he comentado al principio. Aparte, por supuesto, dar las gracias a todos los compañeros y compañeras del equipo técnico que han hecho posible estas jornadas. Como quería empezar rápido, no he dicho nada al inicio, ¿no? Da la bienvenida a las ponentes de hoy y mañana, que también se acaban de incorporar, otras personas que se han incorporado. Y al hilo de lo que comentaban, es muy importante decir que estas jornadas están siendo grabadas, están las compañeras grabándolas. Y que también, aparte de las personas que estamos aquí disfrutando de escucharles, una manera de difundir la Liga IMASI junto con el resto de la información que va a surgir hoy y mañana, va a ser el trabajo que hagamos entre todos y todas para difundir la página web, sumandoigualdad.com, donde van a estar subidas todas las jornadas, las entrevistas que hemos hecho a las y los ponentes, y que, bueno, pueden ser una manera para que llegue a más personas y conozcan la Liga. ¿Cómo dicen? ¿Genuine o genuin? Porque lo he escuchado de las dos maneras y... De las dos. De las dos. Vale. Entonces, bueno, para que sepan que está siendo todo grabado y que vamos a poder acceder a los contenidos completos de hoy y mañana en sumandoigualdad.com. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Dani. Hemos visto en varios vídeos, y ya no solo aquí, sino también en otros sitios, en los medios, etc., que hay como un discurso muy generalizado, ¿no?, de cómo la gente de fuera de esta liga, o de este tipo de competiciones, como que os trasladan que tienen mucho que aprender de vosotros, de vosotras, y de vuestra manera de hacer fútbol o hacer deporte, ¿no?, tan respetuosa, con tantos valores, tal... Entonces, mi pregunta es, ¿cómo os sentís cuando eso luego no pasa? O sea, que os dicen, tenemos que aprender mucho de lo que hacéis, tal, pero luego eso no se traslada. ¿Cuál es la sensación que se os queda? Hombre, pues, la sensación que se nos queda, ya te contaba, que es algo único de ver, porque, al fin y al cabo, todos los equipos de Aria y Genuine somos todos una familia, y tenemos diferentes capacidades unos de otros, y creo que día a día nos seguimos entendiendo con la misma facilidad, con la misma sonrisa, con la misma humildad, con el mismo compañerismo, compartimos muchas cosas dentro del hotel y fuera. En el campo, aunque tengamos que pelear por los tres puntos, pues, lógicamente tenemos que pelear, pero somos amigos dentro del campo y fuera, y el ambiente es familiar. Entonces, nos deja una sensación buena, porque te vienes para casa con algo siempre aprendido, y que en esta competición, cuando se trata de ganar, pues, se gana, cuando se pierde, se pierde, y levantar la cabeza y seguir trabajando, y a seguir siendo mejor cada día. Y con eso nos deja una buena sensación de vuelta a la Liga de Genuine. Gracias.